Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Pastificio de Nicola. Hoy les voy a preparar un plato clásico tradicional veneciano. Rizzi e Bizzi. Arroz con arvejas o guisantes. Un plato de primavera, cuando se consiguen arvejas frescas en su vaina. El ingrediente principal del plato. Para prepararlo se necesitan unos pocos ingredientes. Un kilo de arvejas. Una cebolla pequeña y un diente de ajo. Una taza de arroz de grano corto para risotto. 50 gramos de manteca o mantequilla. Aceite de oliva. Unas ramitas de perejil fresco. Queso parmesano. Y opcional 50 gramos de panceta. Y como estamos en época conseguí unas lindas arvejas frescas y a buen precio. Pero nada impide usar arvejas congeladas del supermercado para preparar este plato. De un kilo saqué aproximadamente dos tazas de arvejas. A las vainas las reservo porque las voy a utilizar para preparar un caldo. Como les muestro a continuación. Corto una cebolla en trozos grandes. También una zanahoria. Y una ramita de apio. Las pongo en una olla junto con las vainas de las arvejas. Agrego media cucharada de sal. Y más o menos un litro y medio de agua. Tapo y dejo cocinar a fuego medio durante una hora. Una vez listo el caldo, paso las vainas por el pasaverduras para remover los filamentos y obtener un puré. Las cebollas también las incluyo. Las zanahorias no, para no alterar el color verde del caldo. Pero por supuesto, las pueden usar si así lo desean. También se puede licuar todo junto con el caldo. Pero luego habrá que pasarlo por un colador para remover los filamentos que tienen las vainas. Agrego al puré el caldo obtenido. Y esto voy a usar para cocinar el arroz. En una olla pongo la mitad de la manteca. Y más o menos una cucharada de aceite de oliva. Corto la panceta en cubitos. La panceta se puede obviar para una versión vegetariana. Algunas versiones directamente no la incluyen. Y la pongo a rehogar a fuego bajo. Mientras, pico finamente una cebolla. Más bien pequeña. Si no, usen media cebolla. La agrego a la panceta. Y pico también un diente de ajo. Lo agrego también y dejo rehogar todo junto durante unos 5 minutos. Hasta que las cebollas estén cocidas y transparentes. Añado entonces las cervejas. Y las cocino hasta que tomen un color verde brillante. Agrego ahora el arroz. Y dejo sofreír todo junto unos minutos más hasta ver que el arroz quede como nacarado. En este punto, comienzo a agregar el caldo que preparé con las vainas de las cervejas. Se va agregando un cucharón a la vez. Y voy agregando más a medida que se va secando, como si hiciéramos un risotto. Así hasta que el arroz esté cocido y se haya utilizado todo el caldo. Que es aproximadamente un litro. La consistencia del plato debe ser un término medio entre risotto y una sopa. Es decir, ni demasiado seco ni demasiado caldoso. Sino una especie de sopa espesa. Una vez que el arroz esté cocido y en su punto, se agrega el resto de la manteca. Remuevo. Y por último, y ya antes de servir, pico un puñado de perejil fresco. Lo agrego a último momento. Condimento con sal a gusto. Remuevo bien por última vez. Y el plato está listo. Se deja reposar unos minutos antes de servir. Risi erisi. Un plato veneciano para disfrutar en primavera cuando pueden encontrarse arvejas frescas, dulces y en su punto. Se sirve con queso parmesano rallado a gusto. Espero que les haya gustado la receta y me cuenten qué les pareció o si ya la conocían. Como siempre, muchas gracias por haber dedicado unos minutos para mirar este video. Soy Andrés, del pastificio de Nicola, y me despido hasta la próxima receta. Chau, hasta luego.